Bienvenidos a un nuevo video, como si no, vamos a ver desde aquí, ya siempre en formato podcast. Hoy vamos a hacer uno de esos formatos que solemos hacer mensualmente, que es el de hablemos. Y hoy vamos a hablar de unas cosas muy importantes, sobre los coches usados. En general, vamos a hablar aquí de ciertos temas. Así que, si quieres ver todas estas historias, pues vamos allá. Hola, Olita, vecinito. ¿Se me da esto o qué es? Los coches a lo loco. No voy a mentir. Los coches a lo loco. Repito aquí el eslogan, el lema de nuestro podcast, porque vamos a hablar de coches a lo loco. Vamos a hacer esto, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Cualquiera puede vender un coche usado. Un particular o, bueno, comprar entre automóviles, pequeño, mediano, grande o un concesionario de coches nuevos que tenga su sección de usados. ¿Vale? Nos vamos a centrar más, mayormente, en una empresa, sea cual sea, sea de tamaño que sea, sea lo rica que sea, sea lo que sea. Podemos decir que pueda ser el compraventa de tu pueblo o una tienda especializada o la sección de ocasión de concesionario. O sea, el Volkswagen, el Peugeot, el Toyota o el Mazda. Me da igual. La cosa es esa. El tema es ese. Vamos a inventarnos un coche usado, ¿vale? Coche con pantalla táctil de 8 pulgadas, automático, cuadros de momento digital, material de 500 litros, techo solar, etc. ¿Vale? Con 89.000 kilómetros del año 2017, que lo vendemos por 11.450 euros. ¿Vale? Nos vamos a pasar en este coche. Y le vamos a llamar coche X. Si queréis, si queréis llamarle salchicha móvil, pepino móvil o cualquier otro nombre, pues bienvenido sea. La cosa es esa. La cosa es esa. ¿Qué es? Eso, ¿no? Y vamos a analizarlo así, más o menos. Primero hablemos un poco de lo que es más sencillo. De hacer, más o menos, kilómetros. Hemos dicho, si no me equivoco, que tenía 89.000 kilómetros. Y, pues, bueno. Puede ser que sí. O que tenga más. En la amplia mayoría de casos. Pongamos que realmente tiene 150.000 kilómetros, si te lo están vendiendo, que tiene 89.000. Como, claro, como dices al vendedor del concesionario, ¿sabes si estos kilómetros son reales? Claro, pero el concesionario puede que te diga, sí, 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 son reales, mira, reales, mira, tan reales, tan reales como yo, tan reales como el Real Madrid, tan reales como la Casa Real. Claro, claro, vamos a poner que detrás tiene 150.000. ¿Cómo lo podemos saber? Hay empresas especializadas en leer los datos, el sistema OID, el diagnóstico. Ah, y ya se pueden orientar así, un poco. A ver, kilómetros bajados se pueden bajar los kilómetros que quieras. Cosas que si vendes un coche y detectas que le han manipulado los kilómetros, pues, lo que debería hacer un comprador honrado es manipular los kilómetros para que estén los kilómetros reales. de ese coche, de todos los menos son menos, más o menos. O sea, que como está todo guardado, pues, tampoco es muy difícil, si sabes, un poco modificar un cuadro de instrumentos. Así que, pues, un poco negativo por negativo igual a positivo, pues, eso es lo que debería hacer un comprador honrado primero con los kilómetros. Luego hay otro... Puede que el concesionario, pues, no lo sepa bien. Bueno, puede ser que el concesionario te esté vendiendo un coche con kilómetros más manipulados, porque puede que... Puede por desconocimiento, no son especialistas, o venden no sé qué, o simplemente venden un coche y punto, sin saber lo que hay detrás, ¿no?, porque le han entregado ese coche como parte de pago de otro coche. Puede que externamente, pues, no lo sepan, tengan todo el desconocimiento y, bueno, ahí sí que son un poco... No son culpables en absoluto. El problema es cuando lo saben internamente y cuando te lo están intentando ocultar. Así que, pues, un comprador tan raro, pues, te dice... Vale, realmente aquí tenemos 150.000 kilómetros, lo puedes ver, tenemos aquí el informe, no sé qué, al... Míralo... Y estos sí que son reales, reales, como la Casa Real, como el Real Madrid, como la Real Sociedad, como... No, todo lo real. No esos 80... Y no esos presuntos 89.000 kilómetros que tenemos. Y vamos a hablar de otro tema que también hay que tener muy en cuenta y son, pues, otras cosas. Por ejemplo, si ha sido un vehículo robado. Bueno, pues, si se ha recuperado, o si continúa con aviso de robo, ese coche directamente se debería devolver a quien sea. No tirarlo en el despacio, así que puede ser que sea una pena devolver el coche. Y a quien te das cuenta, y tal, que un informe de esos te vale 20-25 euros. Eso, pues, eso, pues, tal vez de datos de no sé cuántos países, pero de historias, pues, tal. Y, bueno, también otra cosa es... Son los siniestros. Si ha sido un coche que le han pegado una castaña por delante. A ver, a mí me parece estupendo que se vengan coches accidentados, pero siempre que estén bien preparados y siguiendo un procedimiento. Y no el procedimiento que me he marcado semanalmente para hacer ejercicio físico. Hacemos cinco flexiones y luego ponemos paro. Hacemos otras cinco y ponemos otro paro. Hacemos otras cincuenta y cinco y ponemos el parachoques. Eso no es... No es que sea bien un procedimiento oficial de fabricante o bien un procedimiento, pues, de algún especialista o de alguien cercano a este mundo. Y que se diga, porque hay veces que no se dice, bien, de forma directa, que te lo quieren ocultar o bien de forma indirecta, que, pues, les pida poco por sorpresa. Que, pues, lo deberían de saber, ¿no? También está ahorrado, pues, debería decirte, mira, hemos reparado este coche o hemos visto que se ha reparado, se ha reparado bien. Así que, pues, mira, aquí que lo vendemos y tal. ¿Vale? Vamos a poner que este coche haya tenido un golpe trasero y hemos tenido que usar otro coche delante. ¿Vale? Muy bien. Eso es lo que debería hacer. Una implementada. Un rato, ¿no? Otro ahí, de esos grandes o cualquiera, que haga cinco flexiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, un montado. Un cilindicado a dos, cinco, cinco, cincuenta euros y ya se lo vendemos. Eso, pues, también este tipo de empresas se las hablábamos antes de los kilómetros que pueden llegar a detectar. Y, bueno, pues, en definitiva, esas serían algunas de las cosas principales que deberías de ver a la hora de comprar un coche de segunda mano. Aparte de que te convenza, de que sea de tu agrado, de cualquier, de varios otros factores estos que son los que más, los que más cerca de lo ajeno están. Así que, aquí, pues, también, un poco, desde nuestro punto de vista, también decimos cómo se debería hacer, cómo se debería informar, pues, desde nuestro punto de vista. ¿Hemos detectado esto? Un poco. Ya hemos puesto aquí unos cuantos ejemplos. Y, bueno, esto sería todo por el Hablemos de este mes de septiembre. Espero que os haya gustado. Espero que también os resulte útil si queréis comprar un coche usado. Y, bueno, sea importante, pues, que te lo revise un mecánico y también una empresa especializada en leer sistemas electrónicos de OBD para detectar kilómetros reales y también cualquier otra situación. Así que, pues, nada, nos vemos de por aquí.